Y Florida es ya el epicentro del coronavirus en el mundo. En las últimas 24 horas, más de 10 mil personas han dado positivo. Y las muertes han llegado a su mayor número en un solo día, 132 fallecimientos en 24 horas. En esta cifra, en esta gráfica, se ve cómo los contagios en Florida se despegan de países como España o Italia, que en marzo eran el epicentro de la pandemia, pero que ahora ya consiguieron aplanar la curva. Florida, ahí lo ve, Florida no. El aumento en los casos es de verdad alarmante. No lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades, que ya evalúan volver a las medidas de contención para frenar los contagios. Esta urgencia que tenemos en este momento, que si la gente no sigue las reglas, es posible que vamos a tener que tomar decisiones mucho más difíciles que las que hemos tomado y medidas mucho más severas de lo que hemos tomado hasta este momento. El repunte ha saturado muchos hospitales que con el paso de los días corren el riesgo de colapsar. Actualmente, hay más de 8 mil personas hospitalizadas en todo el estado de la Florida. buta la fidelidad. com.